La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha el proyecto de formación en bioseguridad y humanización del que se podrán beneficiar 20.000 enfermeras. En un acto que ha tenido lugar en el Hospital de la Princesa, el consejero de Sanidad, el presidente del colegio y el presidente del Consejo General de Enfermería han presentado el proyecto. Entendemos que el papel de las enfermeras es vital en este proceso de no solo centrarnos en el hecho asistencial, sino en todo lo que representa, ya no solo del propio paciente, sino de los familiares, y nosotros entendemos que este acuerdo con todo ese plan de formación, que es de donde tiene que partir, de los propios profesionales sanitarios, en este caso de las enfermeras, que sea un salto cualitativo en la atención a todos los pacientes. Que a través de este convenio podamos llegar a prácticamente la mayoría de los colegios de Madrid, y con un plan de formación que desde luego consta de muchas parcelas, entre ellas la humanización de la asistencia sanitaria, pues yo creo que es importantísimo. Esta formación tiene como objetivo desarrollar buenas prácticas enfermeras con el fin de garantizar la humanización de los cuidados y la seguridad de los pacientes y de los profesionales, a través de una práctica enfermera ética y de calidad. Cumple con el compromiso de apostar por una formación continuada de sus profesionales. Y que indudablemente yo apuesto por una formación continuada en cualquier ámbito de la salud, no solamente de la humanización y de la bioseguridad. Hay mucho contenido y que nosotros, eso sí que lo digo, que es imprescindible, no se nos debe de olvidar la formación continua.